El Tata Martino, lo dicho, estaba virtualmente clasificado, el único que llegaba a la última fecha ya con los deberes hechos, por decirlo de alguna manera, clasificación matemática incluida, era Canadá. Pero después estaba Estados Unidos y México, y estaban los ticos que llegaban a la última fecha con chance de lograr algo más, pero bueno, se tenían que dar otros resultados también. Sí, en un estadio azteca repleto, con mucho murmullo, porque insistimos, muy criticado Martino y el equipo, logró hacer lo que tenía que hacer, que era ganar, ¿no? Miren al Memo Ochoa. A nombre de la Selección Nacional de México, Cuerpo Técnico y Jugadores, muchas gracias por venir esta noche. Y así como la mejor afición del mundo que son, les pedimos ese comportamiento el día de hoy, un comportamiento ejemplar como la afición que ha sido. Grita México, ¡vamos México! Esto ocurrió antes del partido, lo mismo había hecho el capitán, el arquero, inoxidable, el Memo Ochoa, está siempre, ¿no? Siempre. No envejece, en el partido anterior, desde lo que sucedió, ustedes saben, ya hace un mes en el fútbol mexicano. Querétaro y Atlas. Han tomado esta iniciativa, ¿no? Ya desde el vamos, por las dudas, pedir calma durante los partidos. Bueno, ahí estaba el público expectante en el estadio azteca, el equipo del Tata ante el Salvador en la última fecha, buscando que sea un punto para asegurarse un nuevo mundial. Y llegaba esta jugada, el córner Araujo que ganaba de cabeza, tapaba a Mario González y Uriel Antuna facturaba, le rompía el arco. Y con alma y vida le pegó para poner en ventaja al Tri y de esta manera empezar, bueno, a lograr esa clasificación tan ansiada y deseada. El apoyo al entrenador, al Tata. Exacto, todos van a abrazarlo al Tata, ¿eh? Ahí está. De un centro a una factura de Uriel Antuna. A los 16 minutos, marcando 8 goles en los últimos, en los primeros 15 partidos con la selección. Ahí está el abrazo con el argentino. México invicto en los últimos 5 partidos. Así llegaba la última derrota ante Canadá en noviembre del 2021. Perdió 2 partidos en 14 fechas ante Canadá y ante los United States of America. Pero atención porque hay una jugada de penal acá, ¿eh? A ver. Un par. Ronald Gómez, infracción a Antuna, que buscaba el segundo. ¡Ay, penal! Eso es lo que cobra el árbitro de Jamaica, Ojan Nathion, O'Nation. Sobre el final del primer tiempo. Ahí va, manoteo y después abajo lo cruza. Fue clara la falta que se cometía y lo que se cobraba. Y Raúl Jiménez, el encargado de ejecutar. Ahí va Raúl Jiménez, que ha convertido 34 de 37 penales, lo que se dice un verdadero especialista. Sí, señor. Necesario para México irse al vestuario con ventaja de 2 para que los hinchas alienten, respiren, puedan relajarse y saber que salga una catástrofe que no iba a ocurrir. México volvía a estar en una Copa del Mundo. Ya con este resultado se super aseguraba, lo único que podía pasar es que los ticos superen a Estados Unidos por una goleada insólita de otro planeta para dejar a los de Estados Unidos en la zona de repechaje. Bien Mario González, cuando Carlos Rodríguez sacaba un zapatazo infernal, todos se abren para que vaya esa pelota y él con la yema de los dedos le dice que no al peligro. Raúl Jiménez la puntea y la recupera, mirá, con lo justo se la lleva, la abre por la derecha. A ver quién llega, Antuna que había marcado el primero, se mete en el área, le engancha, apunta, dispara, débil. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Jiménez! Yo no sé si estarán despiertos los muchachos de la comisión directiva del No Top Ten. Pero esto, si estamos en tiempo y forma... No descansan nunca. No, no, te digo una cosa, lo que acaba de ocurrir con Jiménez. Bueno, el pase para Luis Romo, saca el remate, bien por Mario González a esta altura, ya era la gran figura de El Salvador. El Salvador evitó unas cuantas caídas de su arco, ganó México, ganó el Tata, el Tri está en el Mundial, va al Bombo 2, puede ser rival de la Argentina, puede ser rival de Brasil, sí, 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 sí. Y después la remera para conmemorar, ¿no? Y no, y bueno, sí, el avión que se van a cantar, van otra vez a un campeonato del mundo, ¿no? 17 Mundiales, un clásico por el lado de la CONCACAF en las citas mundialistas, con un equipo dirigido por el Tata Martín, el otro día escuchábamos cómo, bueno, sangran mucho por la herida los mexicanos. El Piojo Herrera, el mismo que en ESPN, le decía que se tenía que hacer a un lado del equipo, es duro, es duro ser extranjero y dirigir en un país tan futbolero y crítico, por otro lado, por cualquier despiste ya es suficiente como para que venga el baño de críticos. Sí, pero el tema también es que en la mayoría de los mundiales la selección mexicana fue dirigida por extranjeros. No por entrenadores mexicanos, ¿no? Exacto. Hay que hacer una autocrítica puertas adentro de la federación porque evidentemente algo está pasando. Se buscan técnicos foráneos. En el caso del Tata ya hace varios años se encuentra. Ha ganado la Copa Oro, como dijimos, en 2019. Ha fracasado. Sí, no tener un título y ser segundo de Estados Unidos, fracasar en la anterior. Y ahora lo clasifica al Mundial, como pasó con Paraguay, estará dirigiendo un campeonato del mundo, como fue en Sudáfrica. Y nuevamente los 29 clasificados. Estamos esperando, por supuesto, por los tres invitados que restan, que vienen proveniente de los repechajes. Eso será en junio. Pero el sorteo, el día viernes, se va a hacer con estos 29 equipos. El de Qatar, el de Brasil, Alemania, Francia, España, Bélgica, Argentina, Corea del Sur. De los clasificados, los mejores ubicados en el ranking FIFA. Sí, Serbia, Dinamarca, Croacia, Inglaterra, Suiza, Países Bajos. Perdón, no estoy leyendo por bombo, está mal, está mal lo que dije, porque ahí va Inglaterra, por ejemplo, que no lo habíamos nombrado. Japón, Uruguay, Ecuador, Canadá, Gana, Senegal, Arabia Saudita. Portugal, Polonia, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos. No, perdón, Estados Unidos, México, Camerún y Tunís. Portugal, ustedes fíjense por el ranking que tiene, por ser octavo en el ranking FIFA, clasificó el otro día ante Macedonia y directamente se fue al bombo uno, que es el de los cabezas de serie por justamente ese lugar que tienen en el ranking. Bueno, ahí están los 29 que estarán jugando y todas las selecciones que todavía tienen chances de meterse en los repechajes. Y todos atentos a lo que va a suceder el día viernes a la una de la tarde de la República Argentina con el sorteo.